Hola, mi nombre es Jessely Mislas y soy embajadora ebreca y escrito del libro Explorando el Sistema Solar de Julian Ampar. Es para mí un gran gusto y un honor estar con todos y cada uno de ustedes, pequeños soñadores y potenciales jóvenes. Y les voy a platicar un poco acerca de mi historia, cómo empezó este sueño, este camino hacia la astronomía, hacia el espacio. Cuando yo tenía 11 años vi por primera vez a José Hernández Moreno en la televisión y me di cuenta que ese era el plan de vida que yo quería seguir. En ese momento me propuse cumplir todas y cada una de mis metas. Una de ellas es el astronauta y otra era ser espiritual. La primera, la segunda ya la cumplí y la primera estoy en busca de ella. Hoy vengo a ustedes a decirles que ningún sueño es demasiado grande y ningún soñador es demasiado pequeño. Así que recuerden que deben de seguir todo lo que ustedes tengan en mente. No importa si ustedes los llaman locos, no importa si creen que es alguien alcanzado. Con esfuerzo y dedicación siempre se puede lograr. Recuerden disfrutar el juego, enjoy the game y seguir su estilo. Nos vemos, quédense mucho. Bye. Hola AstroCompas, mi nombre es Vanessa Ortega y soy embajadora de la iniciativa Eureka. El día de hoy les voy a platicar acerca de mi interés por estudiar una carrera en ciencia y tecnología. Todo empezó cuando yo tenía entre 6 y 7 años de edad, cuando empecé a ver documentales, a leer libros y también le pedí a mis papás que me compraran kits o juegos acerca de ciencia, sobre biología, sobre medio ambiente, sobre animales, insectos y me encantó este mundo que me parece maravilloso. Posteriormente fui creciendo y me di cuenta que existían diversas carreras a las cuales yo podía acceder para en el futuro dedicarme a algo que me gustara. Fue así que encontré la carrera de ingeniería ambiental en la cual hoy en día me dedico a apoyar a las empresas para que luchemos todos juntos contra el cambio climático, que es un problema que aqueja a nuestro planeta. Posteriormente también me inspiré en otras personas, en algunos tíos, en algunos familiares, e incluso mujeres que han sido reconocidas en el área de la ciencia y la tecnología. El día de hoy lo único que puedo decirles es que estoy completamente enamorada de lo que hago y me da mucha felicidad el poder compartir con ustedes acerca de mi experiencia. Les recomiendo que se informen, que traten de tomar cursos y que nunca dejen de aprender porque la curiosidad es una habilidad que es sumamente importante para los seres humanos y que sobre todo nos hace permanecer siempre informándonos y tratando de aportar en lo que nosotros podamos hacer en nuestros diferentes contextos. Me dio mucho gusto saludarlos el día de hoy y espero volver a verlos pronto. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.